Toda clase de especímenes llegan al Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado, en donde se clasifican taxonómicamente y se determina si tienen consecuencias negativas para la salud y en qué áreas del Estado se puede encontrar cada especie. Es una tarántula, no es muy venenosa. El otro viene siendo un abejorro, ese también pica, pero no está... O sea, si tienen importancia médica porque ocasionan un problema, hay una alergia cuando provoca ese tipo de dermatitis. Viene siendo un coleóptero, se conoce como mayate o un escarabajo, como lo quieran llamar. Un sin pies, por la gran cantidad de patas que tiene, tampoco no tiene importancia médica. Esta viene siendo una araña del sol, también casi siempre habita alrededor de la casa o adentro de la casa, pero no está comprobado que tenga importancia médica, o sea, que su veneno sea problema. Los alacranes que estamos encontrando ahorita pertenecen al género de los centruroides. Ahorita no es un problema lo que mandamos a identificar al indre. No son tóxicos hasta ahorita los que nos han estado llegando. Entonces, este nos acaba de llegar de Acuña y de aquí de Saltillo. Esta sí es venenosa y se caracteriza porque en su parte de su abdomen tienen ese reloj de arena invertido. Entonces, si ustedes ven esa característica, esa es segurita la araña de vida negra. El vinagrón, como se conoce comúnmente, este no está comprobado que tenga mucha importancia médica, pero sí a veces avienta el vinagre, que esa es la defensa que él tiene para eliminar enemigos. Con imágenes de Ulises Prado, informo para RCG, Diana Martínez.